¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está malmeciendo! El Paris Saint-Germain, según las casas de apuestas, es el gran favorito a ganar la orejona. ¡Es el favorito! Yo creo que, claro, favorito es el PSG por el momento que ha empezado la temporada del Real Madrid. ¡El Real Madrid está en mal momento! ¡El Paris Saint-Germain es tal máquina ofensiva! ¡Y el PSG es una máquina ofensiva! Hoy en 90 Minuti, la taberna no tiene respeto. ¡El campeón! ¡Bienvenidos a 90 Minuti! Y un programa en el que nos gusta tanto el fútbol, que para ver quién nos ha tocado en el Amigo Invisible, pedimos el VAR. Y la que hace los mejores regalos es mi compañera Graciela Álvarez Lobo. Buenas noches. Vicky, Vicky, muy buenas noches. ¿Qué tal? El Real Madrid inicia mañana el camino para hacerse con su tercer Mundial de Clubs, que le acreditaría como mejor equipo del mundo por segundo año consecutivo y por tercera vez en los últimos cuatro años. Sí, bueno, pero tampoco nos recreemos que hay mucha gente que lo está pasando realmente mal. ¿Tú sabes lo duro que es no ser del Madrid hoy en día? Hombre, por favor, que esa gente lleva años sufriendo, consolándose con frases como «Solo es un desporte», «El día que mi equipo gane yo ya me alegraré más que tú» o «Papá, porque somos del Atleti, no podemos cambiarnos». A ver, vamos a ir pasito a pasito. Lo primero es ganar la semifinal de mañana, que se jugará ante el Al Yashir en Abu Dhabi a las seis de la tarde. Un partido en el que Zidane podrá volver a contar con la BBC, sin duda. Una gran noticia para el míster. Ayer se le vio contento al francés, seguro que es porque por fin puede contar con Gareth Bale. Como ven en la sesión, se marcó ese carrerón y terminó marcando gol. Mañana Zidane sacará la BBC hace nueve meses, que no puede. También estuvo increíble Keylor Navas sacándole varias manos. Para mañana Varane es duda. He tenido la felicidad de ganar muchos títulos con el Madrid y eso me motiva mucho más para poder seguir luchando por cada título. Entonces, este torneo para nosotros es muy importante porque, como he dicho antes, tenemos que luchar por todos los títulos que disputamos. Entonces, vamos a darlo todo para poder llegar a la final y poder ganar. Pero, madre mía, ¿tú has visto los reflejos de Keylor? ¿Qué manera de saltar, que parece un gato cuando ve un pepino? ¿No los has visto? ¿Se parecen a mí cuando de pequeño me tocaba un cromo del Barça? ¿Qué hacía? Igualito que el gato del pepino. Bueno, el que no se asusta por nada es Zidane, que con motivo del Mundial de Clubs ha concedido una entrevista en la que ha dejado claro que su objetivo siempre es el mismo, ganar. Tenemos la ilusión de poder volver con este trofeo. Vamos a prepararlo con la máxima ilusión. Es mi trabajo, intento hacerlo de la mejor manera posible. Y lo que yo quiero, porque al final es lo más importante, lo que queremos aquí en este club es intentar ganar todo. Sí, es que es así. En el Madrid siempre queremos ganarlo todo. Que en el fútbol está muy bien, pero fuera tiene sus contras. Porque yo cada vez que veo una rifa, pues compro todas las papeletas. Bueno, no veas qué ruina. ¿Conoces la película esta de 101 Dalmatas? Pues yo podría hacerla con perritos pilotos. Ahí va. Bueno, y si hablamos de ambición por querer ganarlo todo, tenemos que hablar de un hombre propio, Cristiano Ronaldo. Así afronta el portugués este Mundial de Clubs. El principal objetivo es ganar esta competición. Ha tenido la oportunidad de ganar algunas veces por Real Madrid. Es un placer jugar esta competición, porque solo puedes jugar esta competición si ganas la Champions League. Sabemos que es una competición muy corta. Y sabemos que es un momento, que es competiciones de momento. Así que estaremos preparados. Pues sí, sabemos que tenemos el partido de la Liga, pero yo pienso que va a ser importante. Si venimos con el título de campeones, estaremos más motivados para los partidos de la Liga. Y estamos confiantes, estamos trabajando fuerte. Y queremos, obviamente, ganar. Ganamos dos títulos en el principio de temporada, dos copas. Queremos ganar el Mundialito de Clubes. Y intentar pelear por la Copa del Rey, la Liga y la Champions otra vez. Sabemos que es complicado. Pero si hay un equipo posible, y con la ilusión de ganar, es Real Madrid. Es alucinante cómo estos chicos, que lo han ganado todo, siguen teniendo ese hambre. Solo espero que la cena de Navidad no la hagan en un buffet libre, porque lo dejan tiritando. Sí, claro. Están entre un wok de 15 euros por persona y la cafetería del hotel, ¿no te digo, Miki? Es verdad, tienes razón. No creo que vayan allí, no. Porque además las bebidas no están incluidas, y al final te acaban clavando. Yo lo que hago, ¿sabes qué? Es llevarme una jarra de casa y la lleno en el baño. Miki Nadal 1, el lobby de los buffet libres, cero. Madre mía, bueno, en fin. Pues la cena de Navidad no sé, pero el spot navideño del Real Madrid ya se ha estrenado y ha quedado chulísimo. Seguro que más de un madridista se ve reflejado, seguro. Soy Arturo. ¿Qué soy yo, Arturo? Abuela, estoy a yo aquí en una bicicleta de ratas. ¿Qué soy Arturo, hombre? Las uvas. ¿Y el torrán de chocolate? Tampoco. ¿Cómo les íbamos diciendo? Ya están aquí las Navidades. Tío Pablo, soy yo. Sí. Mujer 6. Otra vez. Pijama. Sí. Ya está. Una pulsera. Alba, tu madre no lleva joyas nunca. Hombre. Vamos a ver. Qué bueno. Cómo se lo han currado. Pero bueno, ya pues todo lo podría haber protagonizado el duque. Feliz Navidad, Cata. Te quiero. Me voy. Que viene la policía. El Real Madrid ha tenido una suerte inmensa. El Real Madrid ha tenido suerte en el sorteo de Champions. Peor le ha ido el sorteo al PSG. Pero el que ha tenido mala suerte es el PSG. Jordi, ¿quién crees que pasa? El PSG. Aunque la taberna ya está mal metiendo. El PSG, según las casas de apuestas, es el gran favorito a ganar la orejona. Es el favorito. Yo creo que claro, favorito es el PSG por el momento que ha empezado la temporada del Real Madrid. El Real Madrid está en mal momento. El PSG es tal máquina ofensiva. Y el PSG es una máquina ofensiva. Hoy en 90 Minuti, la taberna no tiene respeto al campeón. Y si queréis contarnos cómo vais a ver el partido de mañana o hacer vuestro propio pronóstico, ya sabéis que estamos en Twitter en arroba90minutiRMTV porque ya somos 46.394. Qué bien, ¿eh? Tú sabes todos los números. ¿Bien? Bueno, recordad que a los 50.000 sortearemos un nuevo regalo entre todos, ¿eh? Que podría ser, por ejemplo, un justificante médico fake para libraros del curro un día que coincida con un partido del Madrid. Sí, aquí lo hacemos todos. Por eso nunca hay programa. Ya, Miki, no inventes, por favor. Además, mañana hay partido y también programa en directo a la hora de siempre. Los que también usan las redes sociales son los jugadores del Madrid. Y gracias a ello hemos podido saber un poco mejor cómo están viviendo la experiencia del Mundial de Clubes en Abu Dhabi, donde han dedicado un rato a conocer a los aficionados y firmarle todo tipo de autógrafos. Y luego se han metido ya en faena para preparar a fondo el partido de mañana. Ahí estamos, ahí estamos, entrenando a tope. Que aunque los árabes sean ellos, tenemos que demostrar que los expertos en dar baño somos nosotros. Bueno, y el que también prepara el Mundial de Clubes, aunque sea un poquito más cerca, eso sí es John G, que ha salido a la calle a recoger las impresiones de la afición antes del torneo. El Real Madrid disputa su tercer Mundial de Clubes en cuatro años. Los de Zidane deberán intentar revalidar el título enfrentándose a los distintos campeones de las distintas confederaciones. Agárrame que estoy mareado de la información que he dado. Voy a ver si hago un poquito el chorra y se me pasa. ¡Oh, what a nice! Ya está aquí el Mundial de Clubes, ¿verdad? ¿Muchas ganas de verlo? Pues sí, la verdad que sí, que muchas ganas de verlo, de conseguir otro título más y que Cristiano Ronaldo siga demostrando que es el mejor del mundo. ¿Qué jugador destacarías de la Al Jazeera? No tengo ni idea de ningún jugador de la Al Jazeera. La gente en España no conoce a la Al Jazeera. Inventa tu nombre, ¿vale? A Mohamed. Al 7, ¿verdad? Al 7, como Ronaldo, lo que pasa es que no tiene ni punto de comparación. Él dice, ¡Gurva! Pero no le sale. No, no es lo mismo. ¿Sabes dónde se juega el Mundial este año? En Rusia. El de Clubes, el de Clubes. Ah, no, el de Clubes, pues no. Emiratos árabes unidos, no los desunidos, que van por los suyos, sino los que están unidos. Están unidos, los que están ahí juntitos. Ahí, 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 ahí está. Cuando tú veas unos árabes ahí muy apretados, esos son. ¿Qué es lo que hay que visitar? ¿Qué monumentos así chulos y en plan un buen acueducto uno que dimite? Yo me visitaría todo. Todo, ¿verdad? Que aprovecho y me di una vuelta por todos los lados. ¿Para qué desperdicio? Claro. ¿A qué equipo teméis más de los que se va a enfrentar al Real Madrid? ¿Al Atlético del Nilo? ¿Al fútbol club Arenilla del Desierto? ¿O a la Aljazeera, fíjate? A la Aljazeera. ¿A la Aljazeera, fíjate? Sí. ¿A la Aljazeera, fíjate? Es que no sé. Los tres ahora mismo a casa a poner Real Madrid Televisión, ¿vale? A coger los horarios. ¿Quién va convocado, vale? Que os he visto muy verdes. No, verdes no, blancos. Lo que hay que ver es el partido del Madrid que jugamos. ¿A qué hora, Alas? Pues la verdad que no. ¿A las seis de la tarde? ¿A las seis? A las seis de la tarde. Es que estoy desinformado del trabajo. Lo que tiene, macho. Pasa nada. Claro, o sea, es en el trabajo. Claro. Pero vamos, ese día digo yo que libraré. Le vas a decir a tu jefe, hoy no, Kari, que me duele la cabeza. Sí, más o menos, pues esa es esa. Y a ver el fútbol, ¿vale? ¿Qué excusa vas a poner en el trabajo? Pues no creo que me escape. Tengo el móvil, así que lo pongo aquí. Y a lo tuve. Me meto en algún sitio donde no me vea la jefa y a ver al Real Madrid. ¿Cuál es tu mueca de disimule? Yo soy tu jefa, ¿vale? Estás viendo el partido. Hombre, ¿qué pasa, Gutiérrez? ¿Qué andas mirando en el móvil? No, nada, nada. El movimiento es no, nada, nada, nada. Y aquí trabaja. Ay, ay, un poquito de wiki para el bolsillano. Tercer mundial que disputamos en cuatro años. ¿Cómo lo estás viviendo? No, excelente, excelente. Esperando que el Madrid sea lo mejor de sí. Y, bueno, esperando que Cristiano siga siendo el mejor del mundo. ¿Cómo lo estás viendo tú? Bueno, tenemos una dinámica que tenemos que ver cómo es el mecanismo de técnica del fútbol. Ellos quieren haber para poder lograr que el Madrid pueda, siga siendo el mejor. Y con la expectativa que tenemos ahorita que vamos a lograr el máximo, ¿vale? ¿Tú que eres arquitecto o algo? Porque es que no veas que bien. No he entendido nada, pero ¡guau! ¡Guau, niño, cómo va a ser piqui, eh! Bien, amigos, la gente ya está preparada para disfrutar de este mundial de clubs. Y yo sigo con mi transformación a periodista serio. Vamos a ver, la semifinal es el día 13 a las 6, ¿vale? Que lo tengo todo en la cabeza. Y luego, la final también la tengo por aquí, ¿eh? A la misma hora, el día 16, la final, ¿vale? Así que ya sabéis, amigos, si queréis ser buenos periodistas, probad con otra cosa. Y vamos ahora con un hombre que piensa que para rifar un balón primero hay que vender papeletas. Y aún así es nuestro media punta, es Nacho Gómez, de hermosura. Buenas noches, Graciela. Buenas noches, Miki. Bueno, yo os traigo una sección que bien podría ser el nacimiento de un niño. Ah, porque seguro que me parto. Ay, muy buen traído, pero no. Te lo digo porque alguno va a llorar hoy, ¿eh? Bueno, hoy arrancamos con el sorteo de ayer de los octavos de Champions, que se perfilan como uno de los más duros de los últimos años. Algo en lo que coincide casi toda la prensa. El sorteo de la Champions emparejó a los equipos españoles con los rivales más complicados. Es el sorteo más bomba que recuerdo yo en octavos de final para los equipos españoles. El Real Madrid afrontará al Mundialito de Clubes con la resaca del bombazo del sorteo de los octavos de final de la Champions, que la ha emparejado con el Paris Saint-Germain, uno de los focos del fútbol europeo. Pues ahí está la bomba, Meana. Tremendo, ¿eh? Mbappé, Neymar. Es una final disfrazada de octavos de final, igual que el Chelsea-Barça, podría ser perfectamente una final. Es difícilmente empeorable, ¿no? Seguramente si nos ponemos a elegir podría haber algo peor, pero realmente ha sido un resaltado malo para los tres españoles, fundamentalmente para el Sevilla, lógicamente. Sí que van a estar bien los octavos, sí. Pero les tenemos pillados el punto. Si al final el Madrid gana las Champions como el que hace un buen arroz, un sorteo bomba, un partido brillante y los rivales pidiendo sos. A ver, es cierto que de los tres equipos españoles ninguno lo tiene nada fácil en esta eliminatoria, pero es verdad que el Real Madrid le ha tocado, sin duda, el rival más duro de todos. Tanto es así que en la presa barcelonista ya se están frotando las manos solo de pensar que el Madrid podría quedar eliminado. Vamos, lo de todos los años en cualquier fase de Champions. Me agradaba un emparellament entre el Madrid y el PSG. Posa, em dóna morbo. Em dóna molt morbo. Que a priori, en teoria, a no ser que tingui un accident, arribarà molt millor preparat al Paris Saint-Germain. El Real Madrid no juega a res, es un equip que no s'ha enfrontat a pràcticament cap equip important. Bueno, important a Europa fa dos anys que no s'ha enfrontat a ningú. Estoy convençut que el PSG pot eliminar el Real Madrid. Ahora mateix, veient a un equip i a l'altre, jo crec que el Paris Saint-Germain ha d'escombrar el Real Madrid. ¿Cómo que el Madrid no ha jugado con ningún equipo grande de Europa en estos dos años? ¿Y la Supercopa de España contra el Barça? ¿Y la Champions contra el Atleti? Bueno, sí, puede que algo de razón tenga a Víctor Lozano. Nos lo han puesto fácil. Bueno, y la Juve en la final de Champions, y el Bayern en semis, y el United en la Supercopa de Europa. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Otro que también se frotaba las manos ante la perspectiva de la eliminatoria Real Madrid-PSG, aunque por motivos bien distintos a los de Víctor Lozano, era Roberto Gómez en el transistor. Eso sí, de la morena le caló y nos regaló este zarquita tan majo. Estoy encantadísimo con el sorteo. Me encanta, como periodista, me encanta el sorteo. Vamos a tener para hablar de Neymar si va a venir al Madrid, de Mbappé. ¿Se puede hablar? No, vas a tener para inventarte historias. No, no, la cantidad. Pero de la morena, déjale que disfrute un poco el hombre, que le ha chafado muy rápido. A Roberto hay que dejarle con sus milongazas y sus cosas. Si al final el zaskaba llegando solo. Pero quizá lo único bueno que tiene la eliminatoria ante el PSG es que este año, al menos de momento, nos ahorramos ya la cantinela de las bolas calientes. Pues eso es lo que creíamos, hasta que llegó Manolete a sacarnos de nuestro error con esta perlita que soltó. Yo creo que el Real Madrid ha tenido una suerte inmensa. El año pasado a este equipo el Barcelona le metió seis goles. Creo que es un equipo que ha batido en la fase esta de clasificación, ha batido todos los récords de goles de un equipo en una fase de clasificación, pero de centro para el campo, para atrás, es una banda total y absoluta. Que el Barcelona le metió seis, dice. Bueno, le metió como mucho tres. Al resto se lo debe ver al señor Aitekin. En cuanto a lo de que son una banda, Manolete, yo este año, siendo del Atleti, no iría desmereciendo a nadie. Pero como en la taberna tontos no son, pues saben que el Madrid le puede ganar perfectamente al PSG y, por tanto, retratar a todos los que ahora están tan contentos. Así que mientras media taberna se frota las manos, la otra media ya está preparando excusas por si al final pasan los blancos. Juan Gato abría el camino en el golazo de gol. Que el peor parado ha sido el Real Madrid. Ahora, me gustaría saber de qué manera va a torpedar el Real Madrid esta eliminatoria. Intentará a través de ese ánimo de tiempo. Algo hará, algo hará. Que cómo vamos a torpedear la eliminatoria, dice. Pues con los cañones habituales, la diestra de Benzema, la zurda de Bale, la cabeza de Cristiano y la polvora la ponés y tú. Bueno, y la mecha la prenden desde la taberna cada vez que oyen excusas como esta de Juan Gato. Otro que también insinuaba anoche que el Madrid había tenido poco menos que suerte en el sorteo era Lluís Canut. Según el periodista de la portería, el sorteo podía haber sido peor para los merengues. Yo he visto avui a culés aplaudint i celebrant quan ha sortit la bola del PSG contra el Madrid, no? Y yo lo entenc, ahora. Home, que era un dels dos grans rivals més temibles que li podia tocar, això és indiscutible. A més, també probablement ha sigut per mi el Manchester City de Pep Guardiola que el PSG de Donai Emery. ¿Tú creus? Yo creo que sí. ¿El City y los más duros? ¿Qué pasa, que otra vez se han puesto en forma o qué? ¿Ya no están gordos ni son una banda de patio de colegio? Hombre, hombre, es que ahora les dirige el ínclito Guardiola. Escucharás una sola crítica desde la taberna. De hecho, Canut no dice eso porque le guste el City. Lo dice... Pues mejor me lo pones. Todavía recuerdo aquella mágica noche en la que nuestros caminos se cruzaron por última vez. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! Lo va a pegar Cristiano, pierna derecha Cristiano por la bó... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Perdona, yo es que por las noches me duermo así, ¿sabes? En vez de contar ovejitas, pues cuento goles al Bayer de Per. El villancico, ¿eh? No el estimillo, sino cómo empieza la... ¿Puedes? ¿Te atreves, Edu? Piano. Piano y voz. Piano y voz, sí, sí. Claro. Sí, podemos, ¿eh? Pero... Podemos, podemos En esa tranque es Jael Desatrancamos caminos Decidme en el alma quién Quién atrancó tu destino Llama a desatranque es Jael Vamos a otra liga Seguimos con el tema del cruce de octavos en Champions Porque el rival del Real Madrid ha dado pie a todo tipo de conjeturas La última, esta de Antón Meana y Javier Herráez Que decidieron inventarse sin problemas el supuesto sentir del vestuario madridista Referían en el vestuario del Madrid a la Roma Antes incluso que al Besiktas Pero con el paso de las horas el mensaje es distinto Peor le ha ido el sorteo al PSG Es el mensaje del vestuario blanco El Madrid no se queja de que le toque el PSG Si le da pena que en el mes de marzo Equipos como el Chelsea, el Barcelona El Madrid o el PSG Dos de cuatro se van a quedar fuera Oye, ¿y cómo han hecho Meana y Herráez para saber esto? ¿Han hablado con el Madrid? ¿Así como ente? ¿Eso cómo es? Está el Madrid Que se ponga Y de paso que me diga algo interesante sobre el PSG Para luego tirarme el pisto en la radio Bueno pues, pues o eso o se lo han inventado ¿Qué más da? La cosa es que Herráez parece que a veces no reflexiona sobre lo que dice Escuchad si no, ¿cómo se contradecía hablando del formato de la Champions? ¿Y cómo evitar que los grandes equipos caigan en octavos? Si es una pena que en octavos de final caigan estos equipos Claro ¿Qué hacemos? Cambiamos el formato y que lleguen siempre A mí me parece una locura el formato Que lleguen siempre los mismos a semifinales No, el antiguo El antiguo La vida o muerte del minuto uno Pero si sigues al formato antiguo Que también era muy bonito Pero generaba mucho menos dinero En vez de en marzo te puedes quedar sin cuatro en septiembre Claro, en marzo que el mes de mayo Es una semifinal Yo creo que es inevitable Es inevitable que pase esto Es que son 16 equipos los que quedan en Champions Herráez que no te interesa de nada ¿Cómo va a ser mejor el formato antiguo a vida o muerte? Hombre, por favor Así si un equipo grande tenía el día tonto si iba para casa Ahora es más justo Porque puede arreglarlo a la vuelta O en el caso del Barça que te lo arregle el árbitro A ver, la cuestión es que aunque sea ida y vuelta la eliminatoria Es como es Y a cuartos solo podrá pasar un equipo Lo curioso de todo esto es que la presa barcelonista Ve como favorito a un equipo que nunca ha llegado a semifinales Antes que al 12 veces y vigente campeón El Madrid mejorará, seguro Pero el PSG, según las casas de apuestas Es el gran favorito a ganar la orejona Jordi, ¿quién crees que pasa? El PSG Creo que lo acabará ganando el Paris Saint Germain Si en Inglaterra las casas de apuestas tienen al Paris Saint Germain como primer candidato a ganar la... ¿Y está justificado que sea así? Podría ser Porque el PSG es el favorito en todas las apuestas para llevarse esta Champions Yo creo que claro, favorito es el PSG por el momento que ha empezado la temporada del Real Madrid Yo soy muy pesimista, veo favorito al PSG, sinceramente lo digo Si uno que no sabe nada de fútbol, que solo ha visto de septiembre a diciembre, tiene que poner los porcentajes, igual pone 80-20 al PSG Déjalos, déjalos, que se confíen Si a nosotros ser favoritos nos da igual Con ser campeones nos basta Que oye, que también hay que reconocerles el mérito Ganar la Champions Tres veces en cuatro años Dos de ellas heridas Será difícil, pero cuidado Conseguir que te echen el año pasado en octavos y en cuartos Los cuatro años anteriores Bueno, para eso Para eso sí que hay que esforzarse y valer Bueno, pues aunque no lo creáis esto de pensar que el PSG tiene más opciones de ganar que el Real Madrid Es algo que solo piensa la prensa española A la que, como ya sabemos, parece que le molesta reconocer la calidad de los blancos En Francia, sin embargo, como no sufren esta madriditis Recibieron de forma bien distinta la noticia del cruce ¡Ah! Lo Real por París París-Saint Germain-Real en huitième de final de la Ligue de Champions Moi, je pense que c'est le pire tirage Le pire tirage Faut éviter le Real et la Juve Oui, oui, mais le Real va être prêt au mois de février Ils sont toujours prêts Ils sont là Ça va être super compliqué Alors oui, il y a une super équipe PSG Oui, c'est possible Bien sûr que c'est possible Élimination du PSG en huitième de finale Même si c'est contre le Real Madrid Je peux vous dire que les supporters, ils vont les avoir comme ça Si tu étais content de jouer le Real Madrid Écoute, je veux bien Pour moi, il n'y a pas plus compliqué qu'en tirage On parle souvent ici, lorsqu'on parle avec des champions De l'expérience que doit avoir un club de cette Ligue des Champions Sincèrement, l'équipe qui a le plus d'expérience Et qui sur les quatre dernières éditions en a gagné trois C'est le Real Madrid La tabernacle debería escuchar más a estos periodistas franceses tan sabios Claro, que cualquiera pone a alguno de estos a escuchar declaraciones en francés Bueno, a Manolo Lama le da un jamacuco a los tres minutos ¿Y cuántas recámaras tiene? Dos La verdad tuvieron mucha suerte Lo acaban de desocupar justo anoche Está totalmente amueblado Tras el sorteo de la Champions hemos podido escuchar las opiniones de muchos expertos en fútbol internacional Y entre ellos a Julio Maldonado Maldini Para quien el Paris Saint Germain es claro favorito en su eliminatoria con el Real Madrid En el tuit que pones siempre cuando hay sorteos Este de los porcentajes de posibilidades Que habéis visto que has puesto aquí un valiente Es que eres un valiente porque claro, esto es carnet de hemeroteca Te lo van a guardar Bueno, bueno, además lo pongo, digo, darle al Fab Debe llevar como miles de Fab No, no, lleva 4.103 ahora mismo Atención, en el Barça le da 40% al Chelsea y al Barça 60% Y en el Madrid-Paris Saint Germain 45% Real Madrid 55% Paris Saint Germain Sí, ahora mismo tal y como están los dos Para mí el PSG es favorito La peor suerte la ha tenido sin duda el Paris Saint Germain A ver, no ha habido suerte para ninguno de los dos Pero también, pensando un poco en la eliminatoria tal y como están ahora mismo El Paris Saint Germain es tal máquina ofensiva Que es que es muy difícil detener a estos tres de arriba Y lo está demostrando, ha sido el equipo más goleador de la Champions hasta ahora Y de la historia de la fase de grupos de la Champions Exactamente 25 goles Y además es un equipo que yo estoy convencido que en el Bernabéu en la ida Para nada va a venir aquí a encerrarse Va a salir a atacar porque sabe que el Madrid le puede hacer daño atacándole El Madrid tiene que mejorar mucho y sacar todo lo que tiene Que sabemos que lo tiene Mientras que para esa eliminatoria que lo pueda hacer Mientras que el PSG está como está ahora mismo Claro, claro que el PSG está demostrando de lo que es capaz De perder dos partidos seguidos Con el Bayern y con el todopoderoso Estrasburgo Aunque seguro que a Maldini el Estrasburgo le flipa Oye, pues vamos a ver lo que opina Porque quién mejor para analizar estas palabras que su propio protagonista Esto es Fiebre, Mikildini Bueno, bueno, bueno Muy buenas noches, Mikildini Bueno, así que para ustedes, claro, favorito el Paris Saint Germain, ¿no? ¿Eh? He dicho yo eso Yo digo muchas cosas Pero básicamente yo voy con el que juegue contra el Madrid Que es lo que está de moda ahora Los influencers somos así Vamos con la corriente Por ejemplo, cuando toca hablar de Como el año pasado el Barcelona eliminó al PSG con escándalo arbitral incluido Pues es capaz de inventar todo tipo de eufemismos Para no recordar el tema Mire, escuche esto, se lo recuerdo La temporada pasada estuvo muy cerca de eliminar al Barça O sea, le hizo cuatro goles en París Y luego ya sabemos lo que pasó en la vuelta Fue una cosa verdaderamente extraña Que se le escapara esa eliminatoria Y no estaba ni Neymar ni Mbappé Es decir, yo creo que el equipo ha dado un salto cualitativo importante Y además también Rabiot Así que, a punto de eliminar Eh, sí, bueno, bueno Pero a punto, a punto, eh Que es como a mí me gusta el filete Al punto ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, al punto! Ya Y ya sabemos lo que pasó Eh, bueno, sí Eh, bueno Pasaron movidas estranjísimas Eh, se ha quedado buena noche, ¿verdad? ¿Eh, tú? ¿Cómo cambia usted de tema, eh? Tanto le cuesta hablar de lo que pasó Y reconocer que lo de Aiteki fue fundamental ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Es el de la Guerra de las Galaxias? ¿No? Aiteki es Skywalker Y es que soy más de chihuaca Pues es un árbitro Aiteki es un árbitro que le pegaría eso del lado oscuro, eh Ahora que se pone Mire, es usted un vendehumos Así se lo digo Pues mira, crack Una cosa te voy a decir Justo es una de las cosas que quería contaros Que tengo un humo Que me lo quitan de las manos ¿Qué dice? Sí, aquí está Pero como no se puede anunciar tabaco en la tele Pues os traigo este bote de Humus Humus Ah, humus En vez de humo Ah Como se parecen los nombres ¿Sabes? Pero si está abierto No tiene marca Es que es de marca blanca Pero de marca blanca no Del Madrid Y de otra marca blanca, eh Pero es muy bueno este humus Este humus Es crema Literalmente Es crema Madre mía Por cierto, ¿tienes picos? ¿Tienes picos? Porque así nos tomamos un tentempié ¿Tenéis picos? Vamos a ver cómo voy a tener picos Ah, ¿no tenéis picos? No Ah, pues yo sí Mira, picos pericos Picos pericos Que no saben a nada Pero si los mojas Están muy ricos Están muy ricos Están muy ricos Ah, hum Como me gustan Un momento Pero Miquitini, ¿qué hace? Como me gustan Como me gustan Picos pericos Picos pericos Receta ricos Vamos, crack Dará un pico Pero si me está poniendo esto perdido Está jeroso De verdad No quiero picos de esos De verdad Ya me extrañaba a mí Que no aprovechase usted Para hacer caja De verdad Porque resulta que ahora Además de anunciar y vender cosas Es también adivino, ¿eh? Y ya sabe lo que va a pasar en febrero Porque el Madrid no es favorito Pero el Barça Eso sí que lo tiene usted claro Mire, mire Un detalle del Chelsea muy rápido Y es que yo estoy convencido Y lo dije a principio de temporada Que la marcha de Matic y de Diego Costa Va a penalizar mucho al equipo Ya le está penalizando en Liga Y eso no quiere decir que Morata no esté bien Que está muy bien Pero me parece que son dos jugadores Que eran piezas fundamentales del Chelsea Eso está obligando a que Conte Haga un equipo cada vez más defensivo Porque empieza a jugar ya con tres dentro campistas En vez de con doble pivote Aunque entre Fábregas uno de los tres Y el equipo yo le veo En un descenso de nivel importante Yo creo que si todo es normal El Barça tiene que llegar mejor a febrero Que el Chelsea El Barcelona va a llegar mejor a febrero Que el Chelsea, sí Es que tengo una bola mágica Por eso no sé Me estaba mirando así en el espejo Me fijé así en la cabeza ¿Y sabes lo que pasó? Vio al futuro No No lo digas Que pensé que a lo mejor me iba a Turquía Para ver un partido del Transportsport Y de paso ponerme pelo Que ahí está barato Y está de moda El nuevo oro Bueno, lo otro lo digo Es porque siempre voy con el Barça ¿Sabes? Es que ni me lo pienso El rival del Barça Siempre es una Bacalá Oye, podemos parar un momentito Que necesito hacer un descanso Porque me he dejado unos productos Que quiero anunciar Y no los he traído ¿Puedo ir un momento? Vale, venga Pues vamos a publicidad Gracias Ya estamos de vuelta en 90 minutos Y seguimos con Mikildini Porque oye Parece que mucho ver el futuro Pero no se acuerda bien del pasado Al hacer un repaso De la trayectoria de Morata Y su crecimiento como jugador Se le olvidó mencionar un equipo Me gusta Morata mucho Me está gustando muchísimo Morata Morata está haciendo una buena temporada Muy buena Ha mejorado mucho Morata es un jugador que Cuando jugaba en la Sub-21 de España Ya le veíamos que para jugar Se movía muy bien arriba Es un jugador que entiende muy bien el juego Es mucho más que un delantero centro Y lógicamente su etapa en Italia La ha hecho mejorar mucho Lo he comentado muchas veces Ha mejorado físicamente muchísimo Porque el fútbol italiano Te hace mejorar mucho en lo físico Y en lo táctico Y ahora está aprovechándose de todo ello Está jugando a un muy buen nivel La verdad es que es completísimo Es que en mi cabeza No hay sitio para cosas Que tengan que ver con el Real Madrid Son minucias Crack A mí tú me dices Está casi inui Y te digo Que antes de Leibar Juego en el Yokohama Marinos En el Cerezo Saka El Bocum Y en el Entrenet de Frankfurt Pero que Morata juega en el Madrid Ni me acuerdo ya A ver Le damos la oportunidad De explicarse Ni reconoce lo de Aitek Ni sus propios errores Así que mejor Vamos a terminar aquí Y ya si es otro Dita Con más tiempo Ya vemos Hasta la próxima Que es un buen nivel No Ah bueno C'est la concurrencia Que es un equipo Plus, plus, plus Es competitivo Avec la concurrencia Qui es mejor Qui es mejor C'est mejor Se te juega Ah Si el M.P. repop Parce que el Abre la Cá Y el otro Eh Chut Il va a jugar Ah oui, oui Que le me Ah Si Qui se prefiere Y seguimos ahora Con la prensa barcelonista Y su renovado Amor hacia Neymar Y es que Si tras su marcha del Barcelona Solo le dedicaron críticas Ahora que se va a enfrentar Al Real Madrid Pues han vuelto A cambiar las tornas Un ejemplo de esto Es Antoni Basas Que decía lo siguiente En el club de la mitjanit De TV3 I l'eliminatorio Al Madrid Em fa molta gràcia I espero que Neymar Es comporti Com un ex-blaugrana Antonio Basas Tiene toda la razón Ojalá que se comporte Como un ex-blaugrana Y no como un blaugrana Así nos aseguramos Que no Ay, ay Ay, yo te pillo Bueno, otro Que también apela Al pasado de Neymar Para que se emplee a fondo Contra el Madrid Es Josep María Artels Que titulaba así Su artículo Al respecto En Mundo Deportivo Ahí está tu balón de oro Ney Hoy Pues mira Eso es verdad Ney Ahí está tu balón de oro Se llama Cristiano Ronaldo Es muy majo Lo mismo si le pide La camiseta Te la da Ay, bueno Lo curioso Es que como ahora Se va a enfrentar al Madrid Se refiere a él Como Ney Y justo cuando se fue Del Barça este verano Pues se refería a él Y a su entorno Como un clan ambulante Y desarraigado Que esta semana Levantará la carpa De sus bicicletas Y lambretas Bajo la torre Eiffel Clan ambulante Desarraigado Que como nombre Para definir A un jugador de fútbol Y a su entorno Lo veo Faltón Como nombre de grupo indie Es genial Clan ambulante Desarraigado Presenta su disco Bicicletas y lambretas Bajo la torre Eiffel ¿Quién es el rey De los nombres raritos ahora? Betustamorla Bueno pues seguimos Con las cosas raritas Porque Elías Israel Hacía estas declaraciones En las que mezclaba Neymar El PSG El Mundial Vamos, un lío Atentos Si este año El PSG llega a semifinales Del Mundial Y verás sin la gana Con Neymar como estrella Neymar es el balón de oro Y mucho más Siendo France Football Quien vota Si el PSG Llega a semifinales Del Mundial ¿De qué Mundial? Primero el PSG Tendría que clasificarse Para el Mundial Que no lo va a tener fácil Porque esa clasificación No existe Pero aunque llegara a semifinales Del Mundial Volvería a perder el balón de oro Porque en la final del Mundial Estarían Cristiano O Ramos Otro que habla De la eliminatoria Del Real Madrid Frente al PSG Es Mr. Chip Que publicaba este curioso Tuit sobre el tema Si hay un año En el que no me importaría nada Que Barça y Madrid Cayeran en octavos Es justo este Lo que sea necesario Para que la base De la selección española Lleguen bien fresquita A la Copa del Mundo Quita, quita, quita Que si quiere Que eliminen al Barça Que total El Chelsea aporta a la selección Tantos jugadores Como el Barcelona El Madrid que pase Y que gane la Champions De hecho Siguiendo su lógica Si les tienen que eliminar Que sea en la Copa del Mundo Que así llegan fresquitos Luego a la liga siguiente Bueno La estadística de Mr. Chip Muchas veces falla Porque antes de celebrarse El sorteo del Mundial Nos mostraba su sabiduría Estadística al respecto En el transistor ¿Y las selecciones Que tienen más opciones De tocarnos? Bueno Hemos dicho Que del primer bombo Son Argentina y Brasil Del tercer bombo Es Costa Rica Que tiene un 17% Y del cuarto bombo Es Panamá Venga Toma sabiduría ahí Argentina o Brasil Costa Rica y Panamá Vamos Que como experto En estadística Podemos decir Que Mr. Chip No acertó Ni el reintegro A ver Solo estaba hablando De probabilidades Pero mejor Que nos lo explique Su alter ego Bienvenido Mr. Chotz Ojo De bienvenido a nada Hola Que el 95% De la vez de mi Para ponerme en vergüenza Y el otro 5% Porque os dejáis el móvil Sin bloquear Y se marca sin querer Comprobado todo esto Bueno es que lo pones Un poquito a huevo Porque no has dado ni una Que mi sobrina Hizo un sorteo Con las bolitas De los huevos Kinder Y acertó más que usted Y eso que su bombo Había países como Nunca jamás Invernalia Narnia Bueno pues apunta Que voy Venga No tú un 90% De cachondeíto Y un 10% De mala leche Yo dije que era Lo más probable Y lo probable No siempre se cumple Por ejemplo Apunta que voy Lleva boli Sí apunta El 95% De los días Que digo Que voy a ir a correr Llueve Vaya Que también es verdad Que lo digo Cuando está nublado Pero bueno Hay veces que no tengo que salir Aunque el 99% De esas veces Fijo un esguince Para que no me vean Los vecinos A hacer el ridículo Comprobado Ya a ver Pero es que Aparte Esa combinación Era imposible Porque Costa Rica Y Panamá No podían caer En el mismo grupo O sea No me refería a Costa Rica Me refería a Italia Que tiene algunas costas Muy ricas Pues peor aún Incluso Porque Italia Ni siquiera está en el mundial ¿Viste hecho? ¿Cómo que no? No Si es la anfitriona Y el anfitrion Va al 100% De las veces No A ver A ver ya El anfitrion es Rusia Italia fue eliminada En la repesca con Suecia Ah claro Es verdad Es que Suecia está fuerte Que está fuerte Con Ricardo Rodríguez Con Shakiri Que forma parejada Con Carlos Bibis Shakiri Carlos Bibis Sí Toma chistaco Paco Sí La bicicliti Muy divertido Muy divertido Pero esos son suizos No suecos No se ha informado usted Mucho del mundial Pues mira no ¿Para qué te voy a engañar? Porque entre tú y yo Como no está el Madrid Pues no tengo a nadie Aquí en Criticar Y me da un poquillo igual Pero una cosa te voy a decir A punta que voy Yo voy a punta que voy Estadísticamente hablando El mundial lo va a ganar Microsoft Porque se va a poner la bota Vendiendo móviles y ordenadores Para verlo Soy una hacha Bueno pregúntame más cosas Uy no 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 Mejor que no Para que no las acierte Nos vale ya No 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 Hasta la próxima Mr. Cho Ahora pues nada Adiós Querido cristiano Hoy has vuelto a hacer historia ¿Con quién hablamos? Quizás sea fácil Escribir esta carta El día que ganas El balón de oro Números y cifras ya De mérito Pero algunos Te hemos apoyado En las buenas y en las malas Un madridista De propio En 2009 El día de tu presentación Buf Eso fue impresionante Lo más interesante Que ha pasado en el mundo del fútbol Es verdad que algunos dudaron Pero desde el primer día Comenzaste a tapar bocas Y a forjar tu propia historia En el mejor club del mundo Una perlita Deben recordar Que has derramado sangre Por tu Madrid Lo arrasaron Y aún con la cara rota Has ganado partidos A mí me llama la atención Cuatro balones de oro En cinco años Y hoy El mundo entero Te mira desde abajo Porque nadie Se merece esto más que tú Pero muy bien Generaciones enteras Podremos contarle A nuestros nietos Que vimos jugar Al Madrid De Cristiano Ronaldo Sí, es verdad Afortunadamente Atentamente Un madridista cualquiera Y ya sabemos Quien se ha clasificado Para la final del Mundial de Clubes A la que esperamos Que llegue el Real Madrid Y el equipo es el campeón De la Copa Libertadores El gremio de Porto Alegre Porto Alegre Pues ese es mi gremio El de los cómicos con yate Bueno y aprovechando Que estamos en la previa Del Mundial de Clubes La prensa se está dedicando A desmerecer el torneo Y algunos con técnicas Tan infantiles Como cambiarle el nombre Mañana el Real Madrid Va al asalto Del tercer Mundialito Vamos con el Mundialito ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Eres muy del Mundialito? No mucho Hablado sobre este Mundialito Esto es lo mejor del francés Bueno, el Mundialito Evidentemente esto es lo de siempre Gus Me da el privilegio De ir a ese Mundialito Vaya tela Cuando lo juega el Madrid Es el Mundialito Y cuando lo juega el Barça Es el prestigioso Mundial de Clubes Está claro que las varas de medir En algunos son como las copas Que se piden Erasmus Que siempre dobles Y de garrafón Con otro que está tratando El Mundial de Clubes De una manera Cuanto menos curiosa Es Miguelito Observad primero Lo que primero destacó Sobre el tema En el partidazo de la Copa Durmante me lo voy a acompañar Me lo voy a comprar mañana ¿Qué tal Miguelito? De hecho mira ¿Qué tal? Buenas noches De hecho hemos visto gente Aficionados del Madrid Que han viajado hoy también En el vuelo directo a Abu Dhabi Que han aprovechado Aparte de recoger la maleta En el aeropuerto Para comprarse algunas latitas De cerveza Algunas cajas Porque evidentemente Como te decía Manolo Luego aquí el precio Sube bastante Pero Miguelito ¿Qué hace? Prensa deportiva Una reacción del colegio He visto gente Que compraba cerveza Porque era muy barata Y luego he visto un pajarito Ya pero el del partido No, ni idea Pero el pajarito era precioso Pues además de dar informaciones Llamémoslas poco relevantes También se dedica a evaluar la competición Con declaraciones como esta Tocados Bale y Varane Pues prácticamente han completado El entrenamiento No se ha quedado la sesión final De disparos a portería Yo creo que Zidane no va a arriesgar Que Varane Será titular en la final No creo yo que inicie El miércoles con el Al Jazeera Y a ver qué pasa con Bale Al que están intentando rescatar Yo creo que tendrá algún minuto En la final No creo que sea titular Pero igual en la segunda parte Si tiene algún minuto Y veremos a ver Cómo va evolucionando En los próximos días Porque evidentemente La próxima semana Hay clásico Pero Valer Que el Madrid ha ganado La semifinal ya No me he enterado yo ¿Cuándo ha jugado? Bueno, hablamos de la hipotética final Pero si el Madrid no gana La Al Jazeera Pues vamos Claro que las semifinales Se ganan solas ¿No? Oye, pues ya puestos Que no diga nada de la final tampoco Y solo hable de la celebración Que mira Si al menos tendría sentido Lo de que informe Del precio de las cervezas Bueno, pues otro que se apunta A lo de desmerecer Al Mundial de Clubes Es Fernando Evangelio Porque según él El torneo ya no es lo que era Pero es que hay un nivel Lo estábamos hablando antes Es un formato que se está agotando Y que la FIFA va a cambiar Porque hay muchísimas Diferencia Entre el rival Entre el representante Del fútbol europeo Después viene el sudamericano A veces Porque hay años Que el equipo de Sudamérica Ni siquiera ha jugado a la final Ha sido eliminado por otro rival Y después ya vienen el resto Hay muchísima diferencia Y yo creo que es un torneo Que se está devaluando Con el paso del tiempo Por ese motivo A ver Que cada vez haya más diferencia Entre el Madrid Y el resto de rivales Pues no significa Que el torneo se haya devaluado De hecho en la Champions Pasa lo mismo Y no dice nada De que haya que cambiarla Y ese Evangelio Que es prestigiado En la competición Pues Manolo Lama Va un paso más allá Atacando sin sutileza Así de manera gratuita Al rival del Real Madrid Nosotros el lunes Porque mañana tenemos que hacer El scouting De la Aljazeera En esa gran cadena de televisión Yo pensaba que era un equipo Igual que juegan los de la Copa Los partidos estos que juegan ahí Los miércoles Los trabajadores de la tele Los trabajadores de la tele Van a jugar ahí un amistoso Que también te digo Que si son equipos Con trabajadores de la tele En esta cadena Tenemos a Roberto Carlos Y a Arbeloa Cuidado Yo creo que Daríamos guerra Imagínate esos dos Colgando balones Y a Miki Nadal Rematando ahí ¿Para qué? Sí, sí El terror del área Y otra opción Para desprestigiar El Mundial de Clubes Es la de Pérez de Rozas Que como da por hecho Que el Madrid ganará Pues pasa olímpicamente Del torneo Emilio ¿Vas a seguir Con mucho interés El Mundial de Clubes Emilio? No voy a ver Ni un partido ¿Por qué? Pues porque No me interesan Esos partidos O sea Porque eso Lo va a ganar El Madrid con una mano Yo se lo veo Al Madrid Cuando intenta perder Bueno es más El... Cuando intenta perder El Bayern Intenta perder Ayer Ayer me grabé El partido Y cuando volví a casa Pues... Ya no lo viste Qué pájaro Pérez de Rozas Cuando cree que el Madrid Va a perder Se graba el partido Pero si gana Lo borra Anda que... Vamos que esa cinta Tiene más reescrituras Que la Biblia Hola amiguitos Soy un doctor Que a pesar de ser adulto Juega con muñecos Si le tocas aquí Eruzta Me parto La conquista De un nuevo balón de oro De Cristiano Ha afectado a muchos De mis pacientes De la taberna Que me atraganta El balón de oro Para Cristiano Todo psicológico Asúmalo y se pondrá bien Piensa en su familia ¿Acaso no tiene hijos? Si Cristiano no Madre mía De tal palo Tal astilla No me canso eh Este trastorno Es muy fácil de curar Solo hay que asumir Lo que dicen las cifras Cristiano es el mejor Del mundo Y de la historia Mira Si le das así Eruzta más fuerte todavía Me parto Durante la grabación De este vídeo Ninguna persona Ni muñeco Sufrió daño A alguno Ahora bien Durante la misión Yo no lo sé Porque con chistes Tan mal Mírale Todavía sigue el tío Buenísimo el vídeo Bueno aún sigue Coleando el tema Del quinto balón de oro De Cristiano Ronaldo Y es que hay quien Aún hoy Casi una semana más tarde Parece que aún No lo ha digerido Cristiano Ronaldo Es un rematador Impresionante Ahora Si le quitas los goles No creo que pase A la memoria Como Como Pelé Como Maradona O como Cruyff Ni como Messi El truco de Cristiano Es un goleador Y Messi es un futbolista Admirable Es el respeto Que se le procesa A Leo Messi Y te voy a decir por qué Porque con el 70% De los madridistas Que yo hablo Todos reconocen Que futbolísticamente Y no son gente Profesional Imagínate los profesionales Donde subiría el porcentaje El que está claro Es que tú fas Un podi Históric Del millós jugadores De todos los tiempos Y evidentemente Estará Maradona Estará Pelé Estará Di Stéfano Estará Messi Pero es que no Estará Cristiano Ronaldo Madre mía Cuanto odio France Football Con la revista Debería regalarles A los de la taberna Un home prazol Hombre Para que tanto resquemor No les haga úlcera Oye Pues a Lobo Carrasco Le vendría genial Porque a cientos A cómo se ponía anoche En el chiringuito Cuando José Luis Sánchez Le argumentaba con datos La relevancia Del delantero portugués Le voy a hacer una pregunta ¿Cuál de estos dos magníficos Y maravillosos futbolistas Ha sido más decisivo En la historia De la Liga de Campeones? Con números Dímelo con números En la fase del caos Cristiano Trémelo Cristiano Pues ya está Porque ha metido más goles Pero no tiene nada Que ver con eso Ni asistencias Pero qué hablas Te voy a sacar ahí Pero qué estás hablando Jugadas decisivas ¿Qué estás hablando? Estás hablando de Jugadas de valor de gol Jugadas de valor de gol Asistencias y goles Cristiano Mira, te digo Es un insulto futbolístico Cristiano Decir que Maradona Cruyff Pelé Beckenbauer Di Stefano Y Messi No están cinco Cinco pisos por encima Madre de mi vida De todos No lo están De todos Sí, claro, Lobo Están todos Cinco pisos por encima En su casa Yendo por la tele Cristiano A recoger el premio Es que no saben felicitar Sin criticar al ganador Pues se van a hartar Bueno, es que esto De sacar a Cristiano En todas las conversaciones Para compararlo Con cualquiera Pues es ya casi una epidemia Y el paciente cero Podría ser perfectamente José Joaquín Brotón Que esté Kroos Y no esté Busquets Me parece un despropósito No, caben los dos Kroos el año pasado Se hizo una muy buena Que Sergio Ramos Que Sergio Ramos Que es un magnífico jugador Que es un magnífico jugador Le situemos en la séptima posición Al lado de Mbappé Es que me parece Todo un despropósito Que estamos hablando De jugadores De nivel de jugadores Casar siempre ha sido Un grandioso futbolista Sí, pero un grandioso futbolista Que tenía unas lagunas Que no le veías en tres meses Ese ha sido su problema Y Cristiano Que ha metido un gol en la liga No me compares a todos Con Cristiano Claro, natural Es que eres tú El que llevas Toda la conversación De Cristiano No, no, no Es que hay que argumentar Hay que argumentar las cosas Mira, podemos decir Que en invierno Están los brotes de gripe Y los brotes de madriditis Bueno, pues ojo Ojito, que los síntomas No son solo odio injustificado Y negación de la evidencia A Brotón Ya le está afectando También en la memoria El viernes No era capaz Ni de decir Que tres jugadores Le parecieron más decisivos Que Cristiano La temporada pasada Vamos a hacer el ejercicio Broti, para ti Los tres mejores De la temporada pasada ¿Fueron quién? Yo es que no me gustan Alejandro Sánchez Los primeros individuales No me gustan Es que a mí no me gustan Bueno, es igual Aunque no te gusten Pero ¿Quiénes eran los mejores? Para ti ¿O quiénes fueron? Pues a mí me parece Que Luis Suárez Es uno de los tres mejores El año pasado Bueno, ¿y en qué te basas Para decir eso? Pues en que a ti te ha parecido Que ha sido uno de los tres mejores No, no, no Pues eso, repítelo No, no, no No me baso en eso Me baso en la constancia De un jugador Que es decisivo Para su grupo En aquel año Muy bien Pues como cada uno De los periodistas Que eligen el Balón de Oro Tendrán su razonamiento Para explicar Por qué han elegido A uno y a otro Ah, pues ya está Entonces sigamos votando así Pero si es que es un premio De periodistas Claro, Broti Suárez Fue súper decisivo El año pasado Bueno Si no llega a ser por él Pues no habrían ganado El título este Que ganaron Gracias a él Que fue el A ver, sí, hombre, sí Este que le ganaron Al Alavés En el que Suárez Ni marcó Ni jugó Bueno, compañeros Llegó el momento Nosotros nos vamos Pero volvemos mañana Con todo lo que haya pasado En la primera semifinal Del Mundial de Clubs Así que Hasta mañana, Nacho Hasta mañana, miguis Me voy corriendo Que tengo ahora una charla Sobre torrenos ¿Eh? ¿Y qué tal los compañeros? Uf, tienen mucho morro Vaya, hombre Bueno, pues ya nos contarás Y eso Ahora os dejamos Con la película El honor de los Pritzis Disfrutadla Hasta mañana, Miki Hasta mañana, Graciela Enhorabuena a todos Por ser madridistas Y a los que no lo seáis Que sabemos Que nos veis No os enfadéis Que es solo fútbol Lopilla es Plumilla Marco es Cono Oh, oh Cristalería de Chambery O mejor Elecciones ¿A qué te refieres?